Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un Moto G Stylus para desbloqueo de cuenta. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Aquí nos aparece ahí una notificación. La cerramos y le damos al monito para iniciar sesión. Lo vamos a hacer por medio de Motorola. Aquí vamos a seleccionar algún texto. Después le damos donde dice compartir y lo vamos a compartir por medio de mensaje de texto. Le damos ahí mensaje nuevo y tecleamos algún número. En este caso, el número de servicio ahí. Y vamos a mandar un mensaje. Un mensaje que es www.youtube.com. Vamos a escribirlo. Y lo vamos a enviar. Nos va a aparecer como un link. Lo enviamos y nos aparece ahí en azul. Le damos ahí un toque. Y ahí nos aparece el icono de YouTube. Le damos ahí. Si a ti te aparece esta pantalla, vamos a tener que hacerle un hard reset al dispositivo. Vamos a apagar el dispositivo y después vamos a presionar volumen menos y botón de encendido. Vamos a presionar volumen menos, botón de encendido hasta que nos aparezca esta pantalla. Aquí vamos a seleccionar recovery. Ahora nos va a aparecer ahí el icono de Android. Y aquí vamos a presionar volumen para arriba y botón de encendido al mismo tiempo. Ahora vamos a seleccionar WIPI Data Factory Reset de nuevo. Y simplemente ahí donde dice reboot. Ahora cuando encienda el dispositivo, vamos a empezar con la configuración. Pero no vamos a llegar hasta el bloqueo de cuenta. Nos vamos a quedar ahí en la página de actualizaciones. Para continuar con el procedimiento. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar a políticas de privacidad. Ahí a los temas. Vamos a mandar el mensaje donde lo mandamos a YouTube de nuevo. Pero ahora sí nos va a dejar. La idea es no llegar hasta el bloqueo de cuenta. Vamos a seguir ahí los pasos. Nos conectamos a nuestra red Wi-Fi. Aquí le damos en políticas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio. Vamos a entrar al primer tema. Después sitio web. Después a la primera. Y en soporte. Vamos a iniciar sesión por medio de Motorola. Pero realmente no iniciamos sesión. Simplemente ahí copiamos el texto. Por medio de mensaje. Mensaje nuevo. Escribimos YouTube de nuevo. Lo enviamos. Entramos ahí a YouTube. Y ahora ya no nos va a pedir que actualicemos. Nos manda directamente a la aplicación de Chrome. Aquí le damos a aceptar. Le damos no gracias. Y aquí vamos a buscar una página que ya hemos estado utilizando. Le damos a la barra de búsqueda en la parte superior. Y escribimos GSM Neo FRP. Vamos a escribir ahí. La página. Ahí lo tenemos. Vamos a entrar a la primera que nos aparece. Y aquí nos va a aparecer una lista de aplicaciones. Vamos a entrar a la ruedita dentada de ajustes. Aquí vamos a buscar el apartado batería. Entramos a la batería. Después uso de la batería. Y en esta parte nos debe de aparecer. En una aplicación que se llama servicios de Google Play. Si no te aparece, nos vamos a tener que regresar. Y aquí en esta página vamos a entrar a la aplicación de Google. Ahí nos aparece el ícono. Y le vamos a dar al monito en la parte superior. Y vamos a intentar iniciar sesión. Al hacer esto, nos va a mandarlo luego al bloqueo de cuenta. Aquí vamos a empezar a perder un poco de batería. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente moviéndole a lo loco. Ahí escribimos cualquier cosa. Y le damos en siguiente. La idea es perder un poco de batería. Aunque sea un 1%. Ya que hayas pensado tú que perdiste un poco. Pues simplemente te vas para atrás. Entras de nuevo en ajustes. Entras de nuevo al apartado batería. Y checas si aparecen los servicios de Google Play. Aquí estoy perdiendo un poco de batería. Y nos vamos a regresar. De nuevo, ruedita dentada. Batería. Uso de la batería. Y aquí ya nos aparece. Vamos a entrar a la aplicación. Y la vamos a inhabilitar. Ya que hayamos inhabilitado. Ahora vamos a reiniciar el dispositivo. Vamos a reiniciarlo. Cuando inicie el dispositivo. Vamos a empezar con la configuración. Vamos a seguir ahí los pasos. Empezamos ahí con los pasos. Va a llegar un momento en donde ya no va a avanzar. Se va a quedar como en un bucle. Aquí le damos a aceptar. Y vamos a seguir. Intentar seguir los pasos. Pero realmente no te deja. Se queda como en un bucle. Por ejemplo, aquí ya se va a quedar ahí. Ya no va a avanzar más. Ahora lo que vamos a hacer es regresarnos a las redes Wi-Fi. Ahí nos va a aparecer un botón que ocupamos. Nos vamos para atrás. Y aquí nos aparece configurar sin conexión. Eso es lo que necesitamos. En este caso es lo que ocupamos. Después ahí le damos continuar. Ahora vamos a volver a hacer el procedimiento que hicimos al inicio. En la pantalla donde dice actualizaciones. Ahí vamos a entrar a políticas. Vamos ahí en políticas. Y de igual manera entramos al primer tema. Después en donde dice sitio web. Después entramos a la primera de nuevo. Y en soporte. De nuevo intentamos iniciar sesión. Por medio de Motorola. Copiamos ahí el texto. Lo vamos a compartir por medio de mensaje también. Pero seleccionamos el mensaje que ya tenemos ahí activo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es presionar volumen para abajo. Y botón de encendido para hacer una captura de pantalla. Presionamos y abajo nos aparece. Que ya tenemos una captura de pantalla. Le damos ahí para enviar una fotografía. Seleccionamos la foto. Le damos un toque a la foto. Y le damos en compartir. Lo compartimos ahí por medio de Google. Después le damos a los tres puntitos en la parte superior. Y le damos en donde dice políticas. Aquí nos va a mandar al explorador. Ahora le damos a los puntitos. Y le damos a Google. Aquí vamos a buscar la página de GCM Neo FRP. Ahí la tenemos. Ahora vamos a entrar de nuevo a la ruedita dentada. Ahora vamos a buscar el apartado aplicaciones o apps. Ahí la tenemos. Luego donde dice ver todas. Después le damos a los tres puntitos en la parte superior. Y le damos donde dice restablecer. Con esto que acabamos de hacer. De nuevo habilitamos los servicios de Google Play. Que es lo que necesitamos. Habilitarlos de nuevo. Ahora nos regresamos hasta las redes Wi-Fi. Y le damos donde dice continuar sin conexión. Y ahora sí seguimos con la configuración inicial. Ya el dispositivo no nos va a pedir cuenta. Ya lo tenemos desbloqueado. Y bueno pues ya lo único que les recomiendo siempre. Es que restauren el dispositivo. Desde el menú ajustes. Para que se borre cualquier rastro. Que estuvimos desbloqueando. Y bueno chicos. Espero que les haya servido este video. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse. Y activar la campanilla. Para que les lleguen notificaciones. Cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide. Seguirme en mis redes. Hasta luego.